Y seguimos dándole detalles sobre la triste noticia del fallecimiento del actor Andrés García. Hace tan solo unos momentos pues se han dado a conocer un poco más de detalle. Sabemos que él al parecer estaba en su casa con su esposa Margarita Portillo, quien por cierto hace tan solo unos días en una entrevista dijo que el actor había querido solicitado reunirse con sus hijos para arreglar los problemas que habían tenido en el pasado. Hasta el momento no sabemos si esto se pudo cumplir, si él pudo ver a sus hijos o de alguna manera despedirse de ellos. Pues al parecer él veía el final demasiado cerca. Este video que está viendo en pantalla fue el último de los últimos que puso él en su canal de YouTube. Fue en diciembre para ser precisa. Escuche un poquito de cómo sonaba Andrés García. Es cosa mía. A nadie le importa. Bueno, prácticamente el señor seguía como característico fue en los últimos meses con su carácter tan fuerte peleándose con todos y prácticamente por todo. Pero bueno, nosotros queremos recordarlo como el gran actor que fue ese ícono y galán de la televisión hispana que hoy nos dice adiós. Gracias. 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 Gracias.